Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo, una pasada de mazo para estándar, mazo de pestañeo, de blink, es decir, de sacar y meter cosas nuestras en juego. Y la clave del mazo va a ser la guardiana de Ghirapur, por tres un 3-3-3-bola, o sea, en cuanto a estadísticas está muy bien, además es un ángel, pero lo importante es que cuando entras en juego, exilias un artefacto o criatura que controles y al final del turno lo devuelves al juego, volviendo a disparar sus habilidades de entrar en juego. Así que con guardiana de Ghirapur quieres llevar cosas que al entrar en juego hagan cosas, como por ejemplo podría ser el caso de la hoja diezmal, un removal que no es nada malo, porque es una especie de ley diabólica, por dos, haces que el oponente sacrifique a una criatura, luego además tienes que elaborar con criatura, que es una cosa útil, que de hecho alguna partida ha ganado gracias al sepulcro ávido cuando esta carta vuelve al juego dada la vuelta, pero lo interesante es eso, poder sacarla de juego, devolverla y matar otra criatura al rival. También funciona muy bien esta guardiana de Ghirapur con cartas como Haga Criadora, que devuelve permanentes a la mano al entrar en juego y entra con contador más uno más uno, inspector novato que pone la ficha de pista, y bueno, es un poco esa la idea. También llevamos tres copias de Investigador Hostil, una de las cartas que más juego está dando de la nueva colección, es de las del Gran Botín, o sea, son difíciles de conseguir, pero bueno, son comodines míticos que a veces uno tiene que gastar, porque tiene al entrar en juego efecto tipo rata, de esos de hacer que el oponente se tenga que descartar, y además siempre que el rival se descarte, investigas, o sea que tiene unas muy buenas sinergias con este mazo, así que como podéis ver, tenemos algunas cartas que se van a aprovechar bastante bien de la guardiana, dándonos esa ventaja, y además tenemos otras cartas que provocan efectos similares, por ejemplo, la pesadilla sin esperanza, es una buena carta disruptiva, porque da ventaja de cartas, y además te desea adivinar, la posibilidad de sacrificarla, etcétera, etcétera, muchas cositas, y además funciona súper bien con Hada Criadora para devolvértela la mano y volver a jugarla, y que, bueno, pues va a provocar ese descarte en el rival, que nos dará también una ficha de pista con el Investigador Hostil, una carta excelente que salió en el Drain, y que realmente ha visto bastante juego, para lo poco potencial que le dimos al principio, quizás, Rito de Olvido funciona súper bien en este mazo, tienes muchos permanentes que son nimios, que no importan, que son irrelevantes prácticamente, como puede ser la pesadilla una vez que está en mesa, básicamente la quieres para sacrificarla, o un 1-1 volador de estos, o un Inspector Novato, o incluso fichas de pista que puedas tener, o incluso la hoja 10 mal, pues Rito de Olvido es un excelente remóbal porque lo quita todo, o sea, es decir, es un exiliador por solamente 2 de mana, no exilia tierras, pero todos los demás permanentes sí los exilia, y tú tienes que sacrificar algo, bueno, algo que no sea tierra, por cierto, pero vamos, como digo, hay muchas cosas en este mazo que quieres sacrificar, y además tiene retrospectiva, así que es un efecto doble, un remóbal, pero voy a dejarlo aquí como para los remóbales, porque tenemos también otras opciones de remóbales como son Liliana del Velo, remóbal, quita cartas, este mazo quita muchas cartas al oponente, por cierto, lo cual es bestial con el Investigador Hostil, o sea, lo que tiene este mazo es una sinergia, y una ventaja de cartas ridícula, me encanta lo que tiene, y luego además también tenemos trenzas, pese a ya la surgida, no he llamado al mazo, podría haberlo llamado mazo de trenzas, de braids, ¿de acuerdo? Porque también es un mazo de trenzas, realmente, lo que vas a hacer es sacar ventaja de cartas con estas trenzas, pero esta trenzas no es como la clásica, la clásica obligaba a sacrificar permanentes, esta no obliga, el rival siempre puede decir, bueno, pues no sacrifico, pierdo dos vidas y robas una carta, pero no puedes llevar a esa situación de cerrojo al oponente, que antiguamente, pues sí podíamos, a la que antiguamente sí podíamos llevar al oponente con la antigua trenzas, pero bueno, igualmente es una buena pieza de ventaja de cartas, sacrificando cosas que te sobren o que no sean tan importantes. Bien, y luego además tenemos una copia de Flanqueador de Kutzil, una carta que hace un poco de todo, 3-1 de Estello por 3, no está mal, pero lo importante es que cuando entra en juego, o pone Contador más 1-1 por cada criatura que dejó el juego, por tanto, si te atiran algún tipo de efectoria de dios en ese turno, pues esto va a ser grande cuando entre en juego, o te da la opción de ganar dos vidas y adivinar dos, bueno, pues un poquito de manipulación de biblioteca, o exiliar cementerios, es una carta sencillamente versátil, que puede ser buena o no en algunas situaciones de partida, algo parecido a la coacción que llevamos aquí, una copia también para ver la mano del rival y quitar alguna carta extra, o sea, otro quita carta más, además de todo lo que hemos comentado, y una copia de ese Oldred, que ese Oldred es tan bueno que, que, ¿por qué no?, siempre llevarlo en cualquier mazo puede aportar algo, en cuanto a las tierras, muy sencillitas, mazo blanco-negro, todas las tierras dobles blancas-negras que tenemos en el formato las llevamos, y entre ellas están las fortalezas, que son una buena win condition a largo plazo, una copia de caverna de ánimas, con la cual nombrarás la criatura que más te convenga, porque no hay tipos de criatura, que quizás Bribón sea el tipo de criatura, ¿verdad? Sí, Bribón es llevamos 7, Detectives llevamos 7, pero bueno, como veis, muy repartido el tema de los tipos de criaturas, así que la caverna de ánimas, si te sale, nombrarás el tipo de criatura que tengas en mano, o que más relevante pueda ser, dependiendo de la situación de la partida. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado de este mazo, que por cierto, si pensáis, ah, pero esto es un Bmede, que esto no funciona y tal, sí que funciona, porque lo he estado viendo ya por ahí, en un par de ligas del Magic Online, ha hecho 5-0, dos veces por lo menos, en las ligas de los últimos días, y como ya sabéis, yo estoy siempre investigando por ahí, por la red. Bueno, vamos a por la primera partida, en la cual salimos, si tenemos una mano inicial que pide tercera tierra. Sin tercera tierra, esta mano no hace nada, pero bueno, vamos a ganárnosla, porque tenemos bastantes probabilidades de robar esa tierra, ¿no? Como ya sabéis, el tracker oficial, Antapet.g, enlace debajo del vídeo, en la descripción, nos dice la probabilidad de robar tierra en el siguiente robo, que en este caso es del 42%, y de hecho lo hemos robado, había casi un 50% de probabilidades de robarla, y así ha sido, ¿no? Vale, he salido con el Hada Criadora porque necesitas carnaza, ¿vale? Le necesitan en mesa algo para poder usar Rito de Olvido, para poder usar la Guardiana de Girapur, para poder usar la Trenzas, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y el rival blanco-negro podría ser un Mirror, ¿no? No es un Mirror, ya está claro que no. Parece un mazo de ganar vidas, ¿no? Y dado que esta criatura es muy peligrosa, Amalia Benavides Aguirre, nuestra favorita, se la vamos a hacer sacrificar, esta salida es muy buena, ¿vale? O sea, contra mazo de criaturas, hacerle sacrificar su única criatura de segundo turno, y luego a partir de ahí hacer descartar cartas de la mano, con Liliana es durísimo. Liliana es una carta fortísima, y creo que está un poco olvidada, o un poco infarvalorada, quizás sea la palabra, ¿no? Bien, vamos a seguir... Aquí vamos a hacer que el jugador se descarte de una carta. Vista la situación actual, creo que la Trenzas es la carta menos interesante en estos momentos para nosotros, y todavía me estoy dudando si jugar la Cuarta Tierra o no. La tenemos que jugar porque realmente la necesitamos, ¿vale? Vamos a hacer hoja 10 mal para hacerle sacrificar la boda de los benditos. Es un mazo, es un mazo de criaturas. Por cierto, lo trajimos aquí al canal la semana pasada, ¿verdad? El mazo blanco-negro de ganar vidas. No nos fue muy bien, sinceramente. Pero bueno, no siempre se puede ganar. O sea que es un mazo que es bueno, y que si le quitas las amenazas de este estilo de la mesa, pues no te puede ganar, ¿no? Y de hecho es lo que va a pasar aquí a continuación, porque vamos a jugar Guardiana de Girapur, sacando del juego la hoja 10 mal y haciéndole sacrificar esa cosa. Yo creo que sí, vamos a hacerlo. Vamos a sacar de juego la hoja 10 mal, la devolvemos a final del turno para hacerle sacrificar la boda de los benditos y yo creo que vamos a hacer el más uno otra vez con Liliana descartándonos el rito de olvido porque se puede jugar desde el cementerio pagando 4 igualmente. Así que es una carta que nos va a seguir funcionando. Vale, castigamos de nuevo su mano. Tenemos otra hoja 10 mal. Como su mazo se basa en criaturas, hacerle morir todas sus criaturas es lo peor que le puede pasar. Y además ya tenemos dos criaturas voladoras que van a ir percutiendo ahí en su cara vilmente cada turno. Ya de 4 en 4 cada turno, aunque él es un mazo de ganar vidas, puede que nos cueste ganar la partida. Un Seolded podría... Es que no nos va a ralentizar ninguna criatura porque tenemos muchos anticriaturas, incluso la propia Liliana que sigue en mesa. De hecho es casi un cerrojo esta Liliana, como estáis viendo, es casi un cerrojo en esta partida para él y es muy injusto y es posible que se rinda ahora. Que diga, me tengo que seguir descartando cada turno, si juego algo me lo va a hacer sacrificar y eso que no sabe nuestra mano. Cuando vea que nos descartamos otro ritmo de olvido o si supiese que tenemos otra hoja 10 mal, seguramente ahora mismo ya se rendiría. ¿Es posible que el rival se haya hecho... se ha ido ya de FK ya? O sea, es decir, ha tirado de cable y se ha ido, nos ha dejado aquí tirados a nosotros, claro, eso está feísimo, no lo hagáis nunca. Solamente porque os ganan o porque sale mal una partida o lo que sea. Juega otra partida y punto. Concedes y juegas otra. Pero esto es muy, muy, muy feo y de hecho deberían sancionarlo, ¿vale? Deberían meterles algún tipo de ban a los jugadores que hacen este tipo de cosas, este tipo de conductas tan desagradables. Al final se ha descartado tierra o el juego ha descartado tierra directamente de la mano del oponente, no lo sé. Y bueno, tenemos una situación realmente muy buena. Efectivamente, primera partida, como decía, ganada. Bueno, vamos a por la segunda partida. En esta ocasión sale el oponente. Nuestra mano es relativamente parecida a la anterior. Me gustaría que tienen algún tipo de anticriaturas o quitacartas. Pero bueno, no vamos a tener que conformar con esto. Bueno, tenemos una anticriatura así quitacartas, como es Liliana, pero muy tardía de tercer turno y el rival sale con tierra verde-negra. ¡Uy, qué robo más majo! Este robo es muy, muy interesante porque hace bastante sinergia con el hada criadora. Así que el segundo turno va a ser muy bueno. Le vamos a jugar el hada criadora 2-2, vuela por un mana blanco y encima le vamos a rejugar la pesadilla sin esperanza. Un turno muy bueno, como os digo, ¿no? Así que vamos a ver qué se descarta. Se descarta golpe a la garganta, lo cual es genial porque así no nos puede matar el hada criadora en respuesta. ¡Oh! Y es Yund. Verde, roja, negra. Y empieza con pura ventaja de cartas. Tenemos un pequeño problema. Como os podéis imaginar, el problema es que tenemos 5 cartas de coste 3 en mano y ninguna tierra. Es decir, que quizás no podamos jugar ninguna carta de la mano básicamente si nos robamos tierra al siguiente turno. Conociendo a Magigaran y conociendo nuestras suertes, seguramente nos robemos una carta de coste 4 para fastidiar todavía más, ¿no? La probabilidad de robar tierra al siguiente turno es del 43%. O sea, una probabilidad realmente alta. No hemos robado en este robo con un 43%, pero que sí robemos en el siguiente. Entiendo que el rival está también sin tierras. O se le acaba de robar. ¡Uy, qué top deck! Que top deck, pero me la da girada, ¿eh? O sea, que tampoco es tanto top deck. Al menos tenemos tercera tierra para el siguiente turno. Y ojito que al rival le quedan 12 vidas. Oye, se ha descartado una sorpresa del contrabandista. Luñas y dientes. ¡Oh! Este mazo me encanta. El mazo que está jugando el rival... A ver, no es exactamente... Bueno, sí, sí. Con verde, rojo y negro sabemos exactamente lo que está jugando. Y... Vale, le quedan muy poquitas vidas. Con este ataque le quedan 10. Entonces, lo más inteligente es hacer prensas, sacrificar el encantamiento y que el rival pierda dos vidas si nosotros robemos carta. Y además adivinamos dos. ¿Qué queremos? Tierras, posiblemente, ¿no? Estas cartas están bien. Cualquiera nos vale. Cualquiera estaría bien, realmente, de todas esas. Yo creo que... Voy a tirar algo para abajo. Me da igual lo que sea. Si es que con lo que tenemos en mano ya podemos hacer lo mismo. El siguiente turno volvemos a hacer PSA sin esperanza. Más tierra. Más guardián de Girapur. Y esas ocho vidas que le quedan las va a perder rápidamente. El mazo, como digo, me gusta mucho la yunt esta que está jugando el oponente con el Uñas y Dientes la sorpresa de la contrabandista. Y en este turno prácticamente nuestro oponente pierde, ¿no? Porque le quedan... Le van a quedar tres vidas. Le vamos a hacer descartar carta de la mano. Vamos a jugar la guardián de Girapur. Otra voladora más. Devolviéndonos... O sea, sacando del juego el Hala Criadora. Espérate, claro. No tiene mucho sentido. Prefiero hacer trenzas y hacerle sacrificar el encantamiento. No ha tenido mucho sentido. No ganábamos nada porque lo que quería era hacerle sacrificar el encantamiento que él no podía para que perdiese dos vidas. ¿Le quedaba cuántas vidas hemos dicho al final? Una vida. No iba a poder y se moría. ¿Se quedaba con una vida? Ha habido algo aquí que no he tenido yo en cuenta porque ha perdido dos vidas más de las que yo había pensado que habían pasado. Bueno, da igual. En cualquier caso. Ahí está. Otra victoria más. Ahí efectivamente en la partida anterior jugamos una PSA sin esperanza que le hizo perder dos vidas adicionales. Bueno, en esta ocasión sale el oponente. Tenemos quitacartas. Bueno, vamos a quedarnos la mano. No es especialmente buena. Es un poquito lenta, yo creo. Pero bueno, esta coacción me da un poquito de seguridad así que a ver si se porta bien. Bueno, tierra gira de primer turno, supongo. Azul blanca, ¿eh? Bueno, pues si es un mazo azul blanco de control, la mano que tenemos... Bueno, podría ser mejor, supongo, ¿no? Bueno, bueno, no es un mazo azul blanco de control, sino que es una esper de rafine que me encantaría tener. Una anticriaturas que no tenemos. Así que mal. Vale, tierra de turno. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano con esta coacción. Supongo que si tiene rafine estamos muy mal. Buah, tres basta de mentiras y luego una emperatriz errante. O sea, nos va a contrarrestar. Hay que quitarle los contrahechizos porque si no, no vamos a poder jugar una carta nunca, ¿no? Lo que no podemos hacer es atacar. Tenemos, bueno, el... Uh, este robo es muy bueno pero tiene mana para contrarrestarnos la Liliana. Así que lo que vamos a hacer es jugar la guardiana de Girapur simplemente como baiteo, ¿vale? Para que la tenga que contrarrestar porque como es un 3-3 vuela que bloquea ahí fácilmente supongo que la va a tener que contrarrestar, ¿no? Por cierto, este siguiente turno ya sí que entra rafine en juego. Eso sí, él se tiene que girar por completo y el problema... El problema es más que... Ah, pues la deja entrar. Vale, genial. Vale. El problema va a ser esto un 3-4 vuela, vigilancia... Vuela, perdón, gracias a rafine, ¿no? Porque ataca... Entonces le valía dejar la guardiana en mesa. A él no le importaba demasiado. ¿Vale? Pues tenemos que dejarnos... Tenemos que comernos ese ataque y ahora... Con Liliana le tenemos que hacer sacrificar a una criatura. Yo creo que es lo más inteligente. ¿Qué juega? ¿Juga a tierra enderezada en lugar de jugar el patio oculto? Me he equivocado, ¿eh? Me he equivocado con la tierra. Me he equivocado al jugar... Al jugar eso. Le vamos a hacer sacrificar a una criatura. Vamos a ver cuál de las dos sacrifica. Supongo que debería sacrificar Denik, que es la mejor de las dos. Ahí está. Sacrificada a Denik. Nosotros no atacamos y nos quedamos protegiendo a la Liliana y vamos a ver por qué esta rafine va a ir creciendo. ¿Vale? Y de hecho incluso le puedo poner un contador más uno, más uno, y a la primera si tuviese la cuarta tierra. ¿Vale? Podemos bloquear. Ahí está. Al menos sabemos que no nos mata esa Liliana del Velo. Y esto es un paga tres más. Es decir, podemos pagar tres más. Así que voy a jugar tierra enderezada. ¿Queremos descartarnos carta? ¿Nosotros? Podemos jugar la segunda guardiana. El problema es que él ya el siguiente turno tiene la Emperatriz Garante. Esto tiene que rebatir uno. Por tanto, con el counter nos contraré esta. El rito de olvido si lo llegamos a hacer. Vale, tiene mala pinta la cosa realmente para nosotros. Muy mal, es complicadísima esta partida. No veo que la vayamos a ganar. Voy a atacar. A ver qué es lo que hace. Levanto nada y voy a jugar la segunda guardiana de Girapur sacando la primera. A ver si nos contraré esta guardiana de Girapur. Claro que no nos llega maná porque tiene que rebatir uno de esto. La deja entrar, vale, perfecto. Pues sacamos esto y lo devolvemos al juego. Y yo creo que tenemos que seguir jugando la baza de descartar cartas de la mano. Nos descartamos el patio oculto y luego a la vuelta pues tenemos y se descarta la Emperatriz Garante. Me acaba de sorprender un poco. Tenemos doble block para esa Rafine, ¿no? Para el siguiente turno. El ritmo de olvido es bastante malo ahora mismo, ¿vale? Porque nos supone sacrificar como coste y luego seguramente el contrareste igualmente y ese Murciélago pues tampoco nos viene nada bien, ¿no? Vale, nos quita el Removal, de acuerdo. Podemos seguir doble bloqueando la Rafine. Tiene doble, basta de mentiras. Si robamos algo bueno ese ataque no tiene sentido, ¿no? Pasa a ser un 3-6 al que doble bloqueamos. Bueno, si tiene un Anticriaturas si tiene un Anticriaturas y nos mata una de las dos Guardianas al menos él se gira por completo. Ah, pues no, nos acaba de intercambiar. No tiene mucho sentido lo que acaba de hacer. Yo creo. Pues nada, Tierra, Investigador, que él debería contrarestar. Es lo único que tiene los dos Contrahechizos. Ahí está. Y voy a hacer el más uno con Liliana para quitarle la última carta de la mano que nosotros no tenemos. ¿Atacamos o no atacamos? No, no atacamos, ¿verdad? No nos interesa atacar, prefiero quedarme bloqueando para que no nos baje los contadores de la Liliana y con la Liliana hacemos el menos dos ahora. Ninguno de los dos jodores tenemos cartas en mano. Así que forzamos sus... ¡Uy! Mala esa, no nos sirve. Venga, Sacrificame ese Deni. Supongo que es la carta que va a sacrificar. Y nosotros... Pesadillas sin esperanza no tienen sentido hacerla, yo creo. Así que vamos a atacar. Perdemos una vida para hacer esa activación. A todo nuestro mana blanco es Painland, por cierto, no lo había tenido en cuenta. y nos quedamos en mano con la pesadilla por si él se queda con una carta en mano pues tiraremos la pesadilla, ¿no? ¡Ouch! Me acaba de dolor eso. No, pero tampoco que te duele mucho realmente, ¿no? Lo malo del Deni, que el Deni es un poco más problemático. Oye, ¿no hice el más uno de Liliana? No, no lo hice. Claro, no lo hice para no tener que descartarme mi propia carta, ¿verdad? Bueno, el Seolded no está mal, Seolded por aquí, cada jugador descarta una carta. Bueno, al final quizás este mazo que lleva una única copia Seolded, ¿eh? No estaría mal. Yo me tiraría la segunda copia de Seolded, no sé qué quitaría, pero el Seolded ayuda mucho a... Es que es muy bueno. Quizás el flanqueador Kutzil es un poco random, un rito de olvido en lugar de tres. Bueno, ese bloqueo yo creo que es un regalo por seguir conservando la Liliana, ¿eh? Que además no nos la mata con los dos murciélagos atacando a la Liliana, por tanto me vale. Ah... Él pierde muchas vidas a partir de aquí. Pierde muchas, muchas vidas. Vale, yo creo que esta partida la tenemos un poquito en el bolsillo. Vamos a jugar la Trenzas, perdón, yo creo, sacrificando a Liliana o no sacrificando nada. Ah, sacrificando tierra. No sé. Venga, va, jugamos Trenzas, ¿vale? Voy a hacer el más uno de Liliana y yo creo que la vamos a conservar viva, ¿eh? ¿Qué sacrificamos? Podemos sacrificar a Liliana, podemos sacrificar a la propia Trenzas, podemos sacrificar una Tierra. Yo creo que no me interesa sacrificar Tierras, la verdad. No voy a sacrificar nada este turno. Le haríamos perder dos vidas y robaríamos cartas sacrificando a Liliana. No estaría mal. Veredicador del Cisma, problemas. ¿Veis? La Liliana nos la mata, se quitan los murciélagos de en medio. Lo de antes, no sirve de mucho. Pero la vamos a jugar, claro, porque la vamos a sacrificar con el Trenzas, ahí sí. Más uno de esta Liliana, podríamos atacar con la Fortaleza sin sosiego, cosa que no nos interesa demasiado. Bueno, sí, porque bajamos mucho de vidas, pero no vamos a... Si atacamos, es que está contra las cuerdas. Voy a atacar, voy a atacar porque tenemos la partida en el bolsillo. Es decir, ¿a cuál de las tres bloquea? ¿A Trenzas, a Seolded o a la Fortaleza? O sea, no tiene ningún bloqueo bueno, es lo que quiero decir con el Pelicador del Cisma. Bloquea quien bloquee, baja tanto de vidas que luego a continuación pues va a perder, ¿no? Se queda con dos y pierde dos al robar. Y ahí tendríamos la partida, la victoria. Bueno, el mazo me parece que es bastante bueno, de hecho ya estaba comprobado, Viendo las partidas, viendo los resultados que ha obtenido en Magic Online por ahí estos últimos días. Así que, echarle un buen ojo a este mazo porque puede que se convierta en otro de los valuartes del metajuego como ya ocurrió con el mazo Temur Lands hace ya muchos meses, bueno, hace dos o tres meses que lo traje aquí al canal de los primeros, bueno, el primero que lo jugó aquí en YouTube y porque sencillamente vi que empezaba a jugarse en Magic Online como un resultado y dije, este mazo va a ser bueno y creo que este puede que también sufra algo parecido, ¿no? Así que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!